¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. Hace tiempo que soy usuaria de auriculares con cancelación de ruido, o en inglés, noise cancelling. Por eso, cuando Sony me ofreció a probar durante unas semanas sus nuevos auriculares de cancelación de ruido 1000XM2, no lo dudé ni un segundo. Y ahora, tras haberlos probado durante un tiempo, es uno de esos gadgets que da mucha pena tener que devolver. En este vídeo os cuento por qué y os lo enseño con todo detalle. ¡Vamos allá! Pues sí, como os contaba al principio del vídeo, hace ya unos cuantos años que soy muy fan y muy usuaria de los auriculares con cancelación de ruido. Porque son auriculares que te permiten aislarte de lo que tienes alrededor y concentrarte en la tarea que estés realizando. Y si, por ejemplo, como yo, sueles trabajar en ambientes con un poco de ruido, como es una cafetería o un centro de trabajo compartido, es algo que agradeces mucho si necesitas concentración en la tarea que estás realizando en ese momento. Y por otro lado también son un compañero inseparable en viajes largos, sobre todo en avión. Porque con ellos puedes aislarte del típico zumbido de avión que te acompaña durante horas y horas. Y así poder escuchar mejor las películas que te pongan en el sistema de entretenimiento o las series que lleves tú guardadas en tu iPad. Los auriculares que suelo utilizar son estos, que son unos Bose QC35 y van muy bien, la verdad. Y hace unas semanas puede probar también los 1000M de Sony también, que os los enseñé como se talle en otro vídeo. Os lo dejo aquí en una tarjetita, por si no lo visteis, para que le podáis echar un vistazo después de ver este. Pero ahora los que Sony me ha dejado son los 1000XM II, que son estos de aquí. Son auriculares con cancelación de ruido y de diseño de diadema. Ya sabéis, los que quedan así, por encima de la cabeza y que tapan totalmente la oreja con esta almohadilla. Como siempre que hablo de gadgets en mis vídeos de YouTube, primero vamos a centrarnos en lo que es su aspecto físico. Os voy a enseñar todos los botones, todas las conexiones que trae. Y luego ya hablaremos de sus funciones y de qué tal se comportan en su uso en el día a día. Lo primero que hay que destacar de estos 1000XM II de Sony es su presentación. Porque vienen plegados y metidos dentro de un estuche con cremallera que puedes utilizar para llevarlo siempre contigo. Ya sea en la mochila, cuando vas por la ciudad o incluso cuando te los llevas de viaje. Gracias a eso los tendrás siempre cuidados, en buen estado, sin rayones, sin manchas. Y además es más práctico que llevarlos por ahí sueltos en medio de la mochila o de la maleta. En la caja, como veréis, viene un cable a juego con los auriculares que te permite utilizarlos también de forma pasiva. Esto significa que los puedes usar sin tener que estar gastando energía de la batería de los propios auriculares. Sino simplemente conectados mediante ese cable al conector del aparato que estés utilizando para escuchar música. También incluyen el cable para cargar los auriculares cuando te quedes sin batería. Que por cierto es un pelín corto, para mi gusto. Y por último, este conector especial que sirve para utilizar estos auriculares en un avión. Que ya sabéis que tienen estos conectores un poquito especiales. Por lo demás en cuanto a su aspecto, pues la verdad es que es bastante elegante. El diseño me gusta mucho, los acabados, el tacto que tienen. El hecho también de que sean plegables y los puedas meter con comodidad tanto en su caja como en una bolsita para transportarlos fácilmente. Y respecto a botones y conexiones, pues son muy sencillas la verdad. Porque estos auriculares se controlan con gestos, que os enseñaré más adelante. De hecho solo tiene un par de botones. El de encendido y conexión bluetooth. Y el otro botón que sirve para controlar qué tipo de cancelación de ruido quieres. Porque sí, estos auriculares tienen diferentes tipos de cancelación de ruido. Ya os contaré más. Y por otro lado, los dos únicos conectores que tienen son el que puedes utilizar con el cable que os decía antes. Y el que se utiliza con el cable para conectarlo a la corriente y cargar la batería. Son perfectamente ajustables, podéis hacer la diadema así de grande o así de pequeña. Y además las amodillas giran totalmente en todas las direcciones de forma que son muy cómodos. Y os lo digo yo, que los he llegado a llevar a lo mejor unas 5 o 6 horas seguidas. Y en ningún momento he tenido la sensación de que se fueran incómodos o pesados. O que tuviera ganas de quitármelos de encima de una vez. Y además incluso cuando hace frío, pues oye, te tapan las orejillas y vas más cómoda por la calle. El primer paso para utilizar estos auriculares con tu móvil o con la tele por ejemplo, es conectarlos vía bluetooth. Hacerlos muy sencillos como conectar cualquier otro dispositivo bluetooth, ya sea pues como decía al móvil o a la tablet o a la tele. Y a partir del momento en que los tengas conectados ya puedes controlar la reproducción de la música, como decía antes, mediante gestos en los propios auriculares. Por eso no tienes ningún botón de parar, ni de pasar a la siguiente canción, ni de volver a la anterior, ni de controlar el volumen. Porque todo, absolutamente todo se hace mediante gestos. Por ejemplo, un doble toque en la almohadilla derecha, pausa temporalmente la canción o la reanuda, si la tienes parada. Un toque hacia arriba, sube el volumen. Un toque hacia abajo, baja el volumen. Un toque hacia adelante, hace que pase la canción siguiente. Y un toque hacia atrás, hace que vuelvas a la canción anterior. Todo esto, como digo, siempre en la almohadilla derecha. Otra cosa muy útil que me ha gustado mucho, es que si tú tienes la cancelación de ruido activada y en algún momento dado viene alguien a decirte algo, en la oficina o por ejemplo si estás en una cafetería, pues te viene el camarero a comentarte algo, puedes desactivar temporalmente la cancelación de ruido con solo poner tu palma sobre la almohadilla derecha. De esa forma, la música baja de volumen, la cancelación de ruido se desactiva y podrás escuchar perfectamente lo que te estén diciendo. Luego, cuando acabe la conversación, simplemente retira la mano de la almohadilla y todo volverá a estar como antes. El volumen al nivel que lo tenías y la cancelación de ruido activa. La verdad es que esto de los gestos me ha parecido un inventazo, me ha gustado un montón porque responden súper bien, es muy cómodo y es muy rápido. Es incluso más rápido que echarte la mano al auricular, buscar el botón correspondiente y utilizarlo para lo que quieras hacer, ya sea poner la música en pausa o pasar a la siguiente canción. Y hablando de la cancelación de ruido, como decía hace un momento en el vídeo, tienes varios tipos de cancelación de ruido disponibles en estos 1000XM II de Sony. Tienes la cancelación total, la que suelen ofrecer los auriculares de esta gama, que te aísla por completo de tu mundo exterior y te permite concentrarte más en lo que estás escuchando con los auriculares. Pero luego Sony también ha incluido diferentes niveles de cancelación de ruido, con los que puedes dar un poquito más de prioridad a tu ruido ambiente, mientras que sigues pudiendo escuchar la música con la misma calidad. Digamos que es una cancelación de ruido un poco a medias, por ejemplo si estás en situaciones en las que no te conviene aislarte del todo, como por ejemplo si vas caminando por un sitio donde hay muchos coches. En este sentido puede ser peligroso que no escuches del todo lo que sucede a tu alrededor y por eso Sony te da la posibilidad de que la cancelación de ruido no sea completa, que sea solo a medias y que así puedas escuchar algo del sonido ambiente. Puedes optar entre los dos tipos de cancelación de ruido con uno de los botones que están incluidos en los auriculares, como veíamos antes. Y lo cierto es que yo utilizando este botón, la verdad es que personalmente no he encontrado mucha diferencia entre no tener la cancelación activada o utilizar esa cancelación a medias. Me explico, sí que hay diferencia entre cuando tienes la cancelación activa o desactivada, pero no entre cuando la tienes activa del todo y activada a medias, al menos utilizando el botón. Pero eso sí, la cosa cambia mucho si utilizas la aplicación de móvil, porque sí, la cosa cambia bastante cuando utilizas tus auriculares 1000XM2 de Sony junto con la aplicación especial diseñada para tu móvil. Con esta aplicación, por ejemplo, y hablando de la cancelación de ruido, puedes ajustar exactamente el nivel de cancelación de ruido que quieres. Y lo puedes hacer también dando prioridad a las voces de las personas. Y en este caso, la verdad, lo estuve probando en un tren con gente a mi alrededor y con el ruido ambiente propio de un viaje en tren. Y sí que se notaba perfectamente como la cancelación de ruido funcionaba con los zumbidos y con el ruido propio del tren, pero dejaba pasar las voces de las personas. Así que, aunque seleccionando los diferentes niveles de cancelación de ruido con el botón del auricular no noto mucha diferencia, la verdad, esa es mi impresión personal, sí que se nota bastante si utilizas el ajuste de cancelación de ruido que viene incluido en la app de Sony. Y esto me parece un inventazo, porque puedes seleccionar exactamente qué nivel de cancelación de ruido quieres, dependiendo de qué situación te encuentres. Otra información disponible en la app, por ejemplo, y que es muy importante, es el nivel de batería de los auriculares. Porque este es otro detalle que también he echado en falta, el no saber, el no poder saber qué nivel de batería tienen los auriculares cuando los enciendes. Tienes que echar un vistazo en la app para poder saberlo, aunque también os digo que no vais a necesitar consultarlo durante mucho tiempo. ¿Y esto por qué? Porque estos auriculares tienen una batería, madre mía, que no se gasta nunca. Os comento, los cargué al 100% un día y después de ese día estuve probándolos durante una semana, 10 días, utilizándolos al menos una hora cada día para ver series en Netflix y luego también había días que los utilizaba hasta 3-4 horas, pues entre videojuegos o me los ponía para trabajar y concentrarme en alguna tarea o para escuchar música mientras estaba, no sé, limpiando la casa o yendo de paseo. Vamos, que estuve haciendo cuentas y los he llegado a utilizar tranquilamente unas 20-22 horas sin tener que cargarlos. Y sin una sola protesta por su parte, ningún solo aviso de, oye, queda poca batería, ojo. De hecho, estaba tan sorprendida con la duración de la batería que tuve que ir a mirar las especificaciones de los auriculares en la web de Sony y ahí fue donde leí que estos auriculares pueden durar hasta 30 horas. Y claro, de ahí que no necesitará cargarlos durante una semana entera. Y por eso, aunque realmente tengas que acudir a la aplicación para saber cuánta batería te queda, la verdad es que tampoco es tan molesto porque es una cosa que no vas a tener que consultar muy a menudo. Además del control de la cancelación de sonido y de la información sobre la batería, en esta aplicación encontrarás también otras funciones muy interesantes, como son un ecualizador con el que puedes personalizar al detalle cómo quieres que suene tu música en los auriculares de Sony y también el modo de calidad de sonido, que es dar más preferencia a la calidad de la música sobre la calidad de la conexión o al revés. En cuanto al ecualizador, al primer punto, me parece también un añadido muy interesante porque a mí personalmente me gusta mucho la música con los bajos muy marcados y gracias al ecualizador la puedes configurar exactamente así, como te gusta. Además es muy fácil, lo puedes hacer tú con la mano, Espera, me lo estoy inventando así que voy a ver si realmente es así o no es así. Vale, pues sí que puedes cambiarlo tú realmente, o sea que es así. Vale, vale. Reanudamos la grabación. Además puedes utilizar los diferentes ajustes pregrabados que ya vienen en el ecualizador para un tipo de música más emocionante o más suave o más alegre o simplemente ajustarlos tú manualmente con los dedos, elegir exactamente cómo quieres que suene la música y guardar ese ajuste como un ajuste personalizado que puedas utilizar más tarde en otra ocasión. En definitiva, con la aplicación de Sony, los auriculares 1000XM II se vuelven todavía más interesantes, más útiles y les puedes sacar todavía mucho más partido. Y por último, otros puntos interesantes de la app son que también incluye sus propios controles de reproducción para gestionar la música que estás escuchando en ese momento y que también tiene una cosa que se llama control de sonido adaptativo, que lo que hace es cambiar el nivel de cancelación de ruido al que estén configurados los auriculares según el ambiente en el que estés o la actividad que estés realizando en ese momento. ¿Y qué hay de la calidad de sonido? Bueno, pues como os podéis imaginar, Sony no te defrauda en absoluto. Es una calidad de sonido espectacular, no tengo absolutamente ninguna queja de cómo suenan con ningún tipo de música, he escuchado de todo, la tele, series, música clásica, música rock, pop... En fin, cualquier cosa suena estupendamente en estos auriculares. Por cierto, importante también, tienen un micrófono incorporado, lo cual quiere decir que también los puedes utilizar para escuchar llamadas si te llaman al móvil cuando los estés usando en ese momento. En resumen, las cosas buenas de estos auriculares son muchas. La presentación en su estuche, los acabados, lo de que puedas controlarlos con gestos de la mano, el hecho de que tengan diferentes niveles de cancelación de ruido, la aplicación con la que puedes acceder a opciones avanzadas, como por ejemplo un ecualizador con el que controlar la calidad de tu música, y sobre todo su comodidad, porque los puedes llevar durante horas y tus orejas no sufren en absoluto, y la duración de la batería, que me ha parecido extraordinaria. O sea, increíble. Muy, muy, muy bien en ese sentido. Las dos únicas pegas que les encuentro, bueno, son dos puntos que he comentado en el vídeo. La verdad, son cosas sin mucha importancia. El cable de carga es demasiado corto, vamos, tuve que dejar los auriculares en el suelo, porque no llegaba a ponerlos encima de la mesa, y el hecho de que al encender los auriculares no te dé información sobre la batería, que sería un punto muy a su favor. Otra cosa, claro, es el precio de los auriculares, que está entre 300 y 380 euros, dependiendo de qué página web utilices para comprarlos. Yo en la casilla de información del vídeo os voy a dejar el enlace a su ficha, en la página web oficial de Sony, y también a su ficha en Amazon, por si le queréis echar un vistazo. Están disponibles, eso sí, en dos colores. Estos, que son así una especie de beige, y luego también de color negro. Pero bueno, para mí, en resumen, son unos auriculares maravillosos, y bien valen cada euro que cuestan. Ha habido mucha gente, de hecho, que cuando he comentado que iba a hablar de estos auriculares en mi canal de YouTube, me han preguntado cuáles valían más la pena. Si estos Sony 1000XM2, o los Bose QC35, que os enseñaba al principio del vídeo, y que son los que yo utilizo hasta ahora. La verdad es que son dos pedazos de auriculares, los dos. A ver, yo ya utilizo estos, estos son míos, estos los tengo que devolver, con gran pena de mi corazón, eso sí. Y claro, pues yo seguiré utilizando los Bose. Pero si hoy en día os tenéis que comprar uno de estos dos, los dos están más o menos además por el mismo precio, porque lo he mirado, yo casi que os recomendaría los Sony. Porque a ver, es un modelo más reciente, y tiene más cosas y más funciones que los Bose. Los Bose tienen sus cosas buenas, no digo que no. Y si tú, como es mi caso, ya tienes unos, pues has hecho una gran compra y puedes estar contento y tranquilo de que tienes un gran producto en tus manos. Pero si no tienes ningunos auriculares de cancelación de ruido y vas a comprarte unos ahora, estos son una opción excelente. Si es que al final todo se resume en lo que decía al principio del vídeo, que es el tipo de gadget que da mucha pena tener que devolver. Recuerda que en mi canal de YouTube, además de hablar de gadgets tan chulos, como estos auriculares de Sony, puedes encontrar todo tipo de contenido, siempre relacionado con tecnología, análisis de gadgets, trucos y tutoriales de aplicaciones y programas para que puedas sacarle todo el partido de la tecnología en tu día a día. Hay vídeos nuevos cada semana, así que si no quieres perderte ninguno, lo más recomendable es que te suscribas a mi canal de YouTube. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo, hazme un like. Nos vemos en el siguiente.